Siempre estás diciendo que te vas, que te vas, que te vas Desde el día que te conocí, te volteas, pero sigues jodiendo Sabes que sin ti no sé vivir, y por eso mi temida compartir Amenazas de olvidarme, pasan noches sin besarme, me castigas al amarme una vez más Siempre estás diciendo que te vas, que te vas Pero nunca llegas a la puerta, te vas cuando yo la dejo abierta Sabes que sin ti no sé vivir, y por eso te aprovechan tú de mí A jugar con mi cariño, a tratarme como un niño, a ponerme penitencia porque sí Siempre estás diciendo que te vas, que te vas, que te vas Y me preparando tu empaje, me juras que has comprado tu pasaje Siempre estás diciendo que te vas, con paciencia te escucho sin hablar Pero un día yo me enojo, a mi amor cierro los ojos, quiero ver si realmente tú te vas Siempre estás diciendo que te vas, que te vas, que te vas Siempre estás diciendo que te vas, que te vas Te vas, que te vas, que te vas